Chalaura Estamos con José Fermín Fernández Fernández Un guitarrista que hace tres años Los aficionados no lo teníamos en la agenda Y desde hace dos o tres años para acá Está en todos los lados Está en todos los sitios, en todas las quinielas En todas las parrillas de salida De los grandes nombres del futuro de la guitarra flamenca Y esto se tiene que solucionar con una gran entrevista Y eso es lo que vamos a hacer ahora José Fermín Fernández, buenos días Buenos días, Pablo Bueno, lo primero que te quiero preguntar El Fernández Claro, el otro día entrevisté a Pepe Fernández De guitarrista francés Y me dijo que erais familia Claro Pepe es primo hermano de mi padre Pero resulta que El padre de Pepe El padre de Pepe, Joaquín Ese hombre es tío de mi padre Es el hermano de mi abuela Que en paz descanse ¿Qué me dices? O sea, que estáis totalmente interconectados Imagínate Totalmente interconectados Claro Qué fuerte Y ese Fernández Ya por preguntar ¿No tendrá algo que ver con Tomatito? No creo Porque no sé Pero vamos Es que Los gitanos pues Empiezan a rebuscar atrás Y no vean Y todos somos familia Pero no creo Qué bueno Oye, claro Es que yo te lo digo porque Te decía lo de la introducción Porque claro Cuando ganaste el bordón minero Salieron un montón de noticias Diciendo que Que si habías aprendido a tocar Con los vídeos de internet Y tal Digo, hombre Habrá aprendido Sus cosas Pero A este guitarrista Saliéndote tocar Algo De casta Te tiene que venir Y tú tienes que haber Haberte creado en un entorno Digo yo Con la guitarra Con cerca, ¿no? Claro Yo Yo empiezo a tocar la guitarra Y la guitarra Me gusta Pero Yo Desde el primer día Que la cogí Me di cuenta Que yo Podía tocar Medio bien La guitarra Podía Tenía Facultades Conocía el ritmo Y me gustaba el flamenco El flamenco me llegaba Me transmitía Me hacía daño Y ese Yo creo que Es el primer punto Que hay que tener Para Iniciar tu carrera En el flamenco Entonces cuando yo ¿A quién escuchabas? Yo es que Desde que nací Ya estaba camarón Puesto en la tele ¿Sabes? Y a mis padres Pues yo he escuchado De niño He escuchado Lo que a mis padres Les gustaba A mis padres Les gustaba A mi madre Le gustaba Le gusta Camarón La Remedio Aurora Vargas La Revuelo La Greca Y luego Después estaba mi padre Que le gustaba Rafael Farina Juanito Villar Pansequito El Turrunero El Cabrero Pues todo ese tipo De música Sin querer Yo la iba Escuchando El Ebrijano Todo eso Sin yo querer Pues lo iba Escuchando Todos los días Todos los días Claro Yo no le echaba cuenta Yo era un niño Pero cuando ya tengo 12, 13 años Esa información Sin yo querer La tenía dentro Entonces cuando yo Agarro el instrumento Y me pongo a tocar Pues yo ya Yo conocía el flamenco De alguna manera El lenguaje Ya lo tenía aprendido Entonces El transmitir Lo que te llena Eso es lo que te hace Enamorarte Del flamenco Y aprender ¿Y quién te dice a ti? Bueno Te coge la guitarra Imagino que la primera guitarra Que tendrías Estaría por casa Sería de alguien De tu familia Lo mejor Sí, claro Mi hermano mayor Tengo un hermano Mayor Que él empezó Tocando la guitarra también Ahora también está Ahora al final Está cantando también Porque canta muy bien Y también me está cantando Pero él ha tocado la guitarra También Y toca la guitarra muy bien Y bueno Pero yo De mi hermano No es que me haya enamorado De la guitarra De ahí no me viene a mí ¿Sabes? Siempre ha estado en mi casa Tocando la guitarra Pero yo siempre que se ponía A tocar a mi lado Y le decía Vete de aquí Que quiero ver la tele Que yo no Que yo no Pero claro Todo esto fue porque Me llevó Porque mi hermano Empieza a dar clases En mi pueblo En Inayor Y le da clases A un primo mío Que se llama Daniel Heredia Que toca muy bien la guitarra Entonces Ese niño Es de mi edad O creo que es menor Un año Y yo voy a su casa De pequeño Yo tenía Trece años Y él tenía doce Y yo veo al niño Tocando la taranta De Paco de Lucía Tan pequeño Que era el niño Era Imagínate un niño Y yo lo veía tocando También la guitarra Y eso a mí me llegó Me llegó Y digo Madre mía Se puede tocar tan bien Siguiendo tan Y me enamoró De una manera Que cuando llegué A la casa La agarré yo Qué curioso Qué curioso Oye Y ese chaval Y ese chaval Sigue tocando Sigue tocando Lo que pasa Que Bueno El muchacho Se casó Con una gitana De Sevilla Y Pues bueno Ahí está casado Tiene sus hijos Y Ya no sabe nada Ahí está El chaval En su casa Ya está Todo liado Ya eh Oye Claro Te pones O sea Que realmente Empiezas A estudiar Los toques Con 12 13 años Sí Claro Pues Teniendo en cuenta Que tú ¿Tú en qué año Has nacido? Yo soy del 95 O sea Que ahora tienes 26 26 años Te vas tocando La guitarra En torno a 13 años 13 años Pues te ha cundido El tiempo macho Porque Porque Has pegado Un estirón Como Dios Manda Sí señor Y Y cuando Claro En tu currículum Cuando aparece Alberto Fernández Alberto Fernández López Que es paisano tuyo De Granada Claro Perdona Pablo Creo Perdona Pablo Pero creo Que te tengo que corregir Es que no recuerdo Si es Alberto López Fernández Creo que es Alberto López Porque yo me confundí En televisión Me confundí Y lo dije al revés El apellido Alberto López Él me lo dijo Mi maestro Esto fue porque Mi hermano Pues Mi hermano Cuando me vio Tocando la guitarra Pues me dijo Venga te voy a enseñar Y me puso Pero mi hermano No sabía enseñar Mi hermano no sabía Entonces mi padre Me vio que yo tenía interés Cuando En el momento Que me vio que tenía interés Me dijo Pues venga Te voy a llevar Al mismo profesor Que ha tenido tu hermano Claro Lleva allí Y el tío me ve tocando Nada Una folletada que yo hacía Y me decía No, no Dice tú Olvídate de todo Dice que vamos a empezar Desde cero Y en ocho meses Que me pegué allí Pablo Yo me Me bebí 50 obras de clásico El tío Empieza Empieza con clásico Y aprende Obras de Abad De Mozart De Albenis De Francisco Tarriga De todo Y ya una vez que tienes Toda esa base de clásico Empieza con la técnica Después la técnica Termina la técnica Y ya te pone con el flamenco ¿Sabes? O sea que antes de llegar al flamenco Yo Hice un trayecto Que yo lo terminé pronto Pero Un trayecto que ojo Porque ya llegué al flamenco Preparado ¿Vale? Ya sabía arpegiar muy bien Tenía mi pulgar Tenía mi trémolo Muy bien Entonces cuando yo llegué al flamenco Pues de seguía Las obras de esa vica Las hice todas enteras rápidamente Pero si es verdad Que me agobié un poco ya Porque era Toda la semana Una obra nueva Otra obra nueva Otra otra Y yo ya me agobié Y digo Digo pues bueno Pues me vi en mi casa Que mi hermano tiene Un taco así De partitura Y como yo sé leer Digo pues Así lo hice O sea Ahí es donde realmente Dices Vale Ya tengo los rudimentos básicos Para yo buscarme la vida Exactamente Exactamente Yo salí Con mucha información Yo salí En ocho meses Yo salí de allí Con mucha información Muchísima Entonces yo Salí de allí Y empecé a tocar por Paco Y tan 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 También Y tan requete bien Por Paco Por Tomatito Por Vicente Amigo Que son de los que yo Más he bebido También lo tengo que decir Yo A mí me encanta Riqueni Me encanta Gerardo Me encanta Es que me encantan Todos los guitarristas De los que son De la década De Paco Yo a todos Los admiro Porque a todos Han sido genios Enrique de Merchor Es que todos Pero yo De los que De los que realmente He tocado Y Porque de todos He bebido De haberlo escuchado Aprende Pero de haber tocado Y de haber aprendido Sus cosas De Tomate De Vicente De Paco Y Poco más De Sabica Cuando empecé de pequeño Esos han sido Mis maestros Prácticamente Y En este punto Dice Vale Pues Vamos a presentarnos A concursos Antes del Bordón Antes del Bordón ¿Dónde te habías presentado? ¿Te habías presentado alguno? Pues Te voy a decir Estaba Yo ¿Cómo te digo? Antes de trabajar De dedicarme a la guitarra Antes de dedicarme a la guitarra Pues Claro Era lo único Que yo podía Aspirar A presentarme a un concurso Y ir a tocar Era La única posibilidad Que tenía De subirme a un escenario Que yo no trabajaba No tenía tablao También era muy Muy pequeño Tenía Dieciséis Diecisiete años Dieciocho Y me inscribo En la Federación de Peñas De Sevilla ¿Vale? En el concurso De Federación de Peñas Y bueno Me presento allí Y nada Paso la primera fase Y ahí me quedé Ahí Ahí me quedé Y ya A raíz de ahí Ya me conoce gente Empiezo a trabajar En el flamenco En los tablaos Viajo para arriba Para abajo Ya estoy todos los días Trabajando Ya pues Al estar todos los días Trabajando en un escenario Ya coge Ahí es donde Ahí es donde se hace Un artista Y donde se Se forma Un artista En el escenario En casa Tú puedes Hacer toda la técnica Que tú quieras Puedes escuchar Mucho cante Puedes Pero hasta que tú No estás en un escenario Y tú no estás Acompañando a una bailadora Y a un cantador Entonces Hasta que no pasas por ahí No No puedes aprender realmente Yo ya estaba ahí Yo ya estaba fuerte Estaba bien Empecé a componer Ya estaba yo componiendo Ya tenía mis temas No tenía tantos Cuando yo fui a la unión Tenía dos temas Es que no tenía nada Tenía una taranta Y una bulería Y cuando me vi en la final Digo yo Madre mía Ahora qué hago Y cogí una soleada Que tenía ahí Y digo Bueno La monté ahí como pude Digo Y tiré para adelante En la final En la final Yo no había escuchado En mi vida A La Niña de los Peines Ni había escuchado En mi vida A Manuel Torre O a gente Muy añeja O yo no me había sentado A cantar por Malagueña O por Abandolao O Morente Incluso Morente Yo es que a Morente Lo desconocía total Y que me perdonen Y que me perdonen los artistas Pero es que Yo he tenido mi vida Es que yo no he estado En ese círculo de flamencos Como han vivido ellos en Granada O en varios sitios Entonces yo llego a Granada Y me cantan las letras de Morente Y yo Pero claro Rápido Me puse al día Y ahí estoy Y ya me Claro En el tablao Es lo que te he dicho Yo en el tablao Hacia donde me he hecho Y sigo aprendiendo Y nunca dejaré de aprender Porque cada día Son cosas nuevas Oye José Germín ¿Y de qué tablaos estamos hablando? Cuéntame ¿En qué tablaos empezaste? Tu andadura ¿Y dónde estás ahora? A ver Yo empecé Te voy a contar Yo empecé a trabajar Porque me llama Un amigo de Granada Que es un íntimo amigo mío Que se llama Alejandro El Gambimba La familia de los Gambimba Y este hombre me ve por Por Facebook Un vídeo por Facebook Y dice Uy ¿Cómo toca este niño? Yo ahí no Yo colgaba mis vídeos Yo no No era nadie Y estaba Y me escribe Me dice Te vienes para la casa Que voy hasta Y me da una gala Me escucha tocar Le digo Usted me da una gala Voy con él a la gala Y en el concierto Venía otro guitarrista Y cuando me escucha El otro guitarrista Dice Madre mía Dice Tú no estás trabajando Y ya me metió En el tablao Y el primer tablao Que yo empecé en Granada Se llama El Templo del Flamenco Que es de Antoñín Vallejo Un nombre muy importante Aquí en Granada Y ya de ahí Pasé con Juan Andrés Maya Con La Salvaora Pasé con En fin Con todo Ya trabajé con todo Y ahora pues estoy Estoy en un tablao nuevo Que han abierto en Granada Que vamos Les recomiendo a todo el mundo Que se pase por allí Porque es impresionante Es un teatro Es la primera vez Que se forma Un tablao En un teatro Con sus telonas Y todo El sitio está de escándalo En Plaza Nueva Ahí está ¿Cómo se llama el tablao? Dínoslo Casa Ana Casa Ana En la Plaza Nueva de Granada Sí Eso es Qué bueno Fíjate Es una buena noticia Porque es un tablao Muy bueno Claro Bueno Entonces Estás empezando a trabajar Te pones a acompañar Y te plantas En La primera vez Que vas a la Unión La primera vez Que vas a la Unión Y vas y lo ganas La primera vez Lo ganas Y ¿Qué pasa? Para los que no hemos tenido esa experiencia Que somos la mayoría De los que están viendo esta entrevista ¿Qué pasa cuando un tío gana en la Unión? A partir de ahí ¿Qué pasa en tu vida? Te llaman muchísimo Te dejan vivir La fama te desborda Cuéntame Te lo voy a resumir En breve Porque Lo Lo que sucede Cuando tú ganas un premio importante Lo único que sucede es Que La gente Sobre todo La mayoría Por los guitarristas Antes No te prestaban atención Y en el momento Que tú ganas ese concurso Ya Te ponen el oído Y te escuchan Pero claro Eso está bien Y por otro lado A mí me ponen muy nervioso Claro Porque antes Pues tenía esa libertad Pero claro Ya en el momento Que tú ganas un concurso Ya la gente Cada vez que hay algo Van a escucharte Entonces Para mí Eso es una responsabilidad Muy grande Y a veces Pues me quedo en casa Encerrado Un mes Sin que me vea el pelo nadie Hasta que no tengo Algo claro Que hacer Para ya Colgar algo En condiciones Y hacer un Un nuevo tema Porque cada vez La gente Te presta Te presta más atención Y eso es Muy difícil Si te das cuenta José Fermín Eso es lo que Estaba todo el día Diciendo Paco de Lucía Que no podía sacar Un disco Hasta que no tuviera Muy claro Que ese disco Iba a ser rompedor Porque sabía que Todos los guitarristas Le estaban mirando Eso debe ser Eso debe ser La leche Eso es El que lo pasa peor Es el artista Ahí el que lo pasa peor Es el artista Porque nosotros Somos Nuestros jueces Es que Es verdad Todo lo que dicen Los maestros Es verdad Nosotros somos Nuestros propios jueces De nuestro trabajo Y somos Los Los más malos Los más estrictos Yo soy el más estricto En mi trabajo Yo De una falseta Que hago De una que sale Diez van a la basura Entonces Es muy complejo Por eso Manolo Sanlúcar Lo dice Oye Las que no te gusten Me las mandas Todas están grabadas Por ahí Es bueno tenerlo Todo siempre Y escucharlo Muchas veces Porque a veces Pues Es bueno A veces Es como decía Paco Dice Pues bueno La primera idea A veces Es la que vale Y no hay que dar Tanta Tanta vuelta Me estabas quitando También a maestro Manolo Sanlúcar ¿Qué me ibas a decir De maestro Manolo Sanlúcar? Manolo Sanlúcar Dice que Nosotros somos Los Nuestros jueces De 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 nuestro trabajo Y Manolo Sanlúcar Yo creo Que es Eh En el flamenco Es la personalidad Más elegante Que ha existido En el flamenco Ya no se puede tocar Más elegante Que Manolo Sanlúcar Ese hombre Para mí Es el que En las obras Que ha hecho Es que el disco De Tauromaquia Eso es Eso es una obra De arte Eso ya no Eso No se le quita Ni una nota Entonces Este hombre Cuando compone O sea Lo que te quiero decir Es que Pule Los temas De una manera Que para mi gusto No lo ha hecho nadie Entonces Por eso Yo creo que Manolo Sanlúcar También está tan quemado Ya el hombre Está 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 muy quemado Lo entiendo Lo entiendo Lo que dices Efectivamente Efectivamente Oye Y claro Sales de la unión Presión que flipas Y te vas a Córdoba ¿Cuánta diferencia Hay de meses? Estamos hablando De 6-7 meses ¿No? De diferencia Esto se lo tengo Que agradecer A una persona ¿Vale? Porque yo Cuando gané la unión Me voy a mojar Un poco En esta entrevista Cuando yo gané la unión Es Alegría Ya sabes El murmullo De la gente ¿No? O lo ha tenido fácil O O es que estaba solo En la final ¿A quién le van a dar El premio Si estaba solo Tal y cual Entonces yo llego Un día al tablao Y había un cantador allí Y yo le digo Digo Tío Digo Antonio Le digo Digo Yo Digo Yo no sé si ir a Córdoba Digo Ya estoy preparado Llevo un año entrenando Digo Tengo los temas Digo Y aquí estoy Y digo ¿Por qué no? Digo Ya este año Y a mí me dice Este cantador Me dice Dice Pues tienes que tener cuidado Dice Porque ahora mismo Has ganado un premio Muy importante Dice Y si ahora te presenta en otro Dice Y no gana Y si ya te vas a quedar ahí Y yo digo Claro Digo Entre que Entre que El murmullo de la gente Esto y lo otro Digo Ahora voy ¿No? Pues tío Se me quitaron las ganas Y yo ya no Pero claro Yo ya estaba inscrito Yo tenía la solicitud Echada Y recuerdo que era El 8 de noviembre El 8 de noviembre Pues el 7 de noviembre Estaba yo Con mi guitarra colgada Caminando por calle Elvira Y me escribe Kiki Corpas Quédate con su nombre Además Es un hombre Que se dedica Lleva a muchos artistas También trabaja de rock manager Y es un tío muy legal Me escribe Kiki Corpas Y me dice Me dice Niño mañana Lo de Córdoba ¿Vas ahí o no? Y digo Tío Pues no No tengo ganas Digo Estoy un poco Digo no Digo yo estoy bien ya Dice Dice Te vas a arrepentir Si no vas Me dijo eso Le di vueltas Vuelta Vuelta Y al día siguiente Cogí mi coche Y tiré para Córdoba Y gracias a este hombre Yo me presenté a ese concurso Fíjate 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 Qué curioso Porque Lo que te dijo el otro El cantador No era tontería tampoco No era Claro Eso Es que llevaba razón Porque tú ganas un premio Estás aquí Claro Es como si yo ahora mismo Tengo dos premios gordos Y ahora me voy al Melón de Oro Me voy a cualquier concurso Pues ya está Ya se queda como En fin Sí Como que a lo mejor Lo anterior no tenía Tanta importancia Efectivamente Como que a lo mejor Lo anterior fue un accidente Efectivamente Claro Pues Lo que sí tengo claro Pablo Es que ya no Voy a más concurso Hombre También te digo una cosa No se puede superar ya En cuanto a nivel De importancia Córdoba y la Unión Ya es lo máximo Entonces ya Efectivamente Ya Ahí Es que no hace falta Ya haya más concurso La acreditación De que tocas bien Está totalmente Demostrada Y en Córdoba Que te encontraste Más o menos Mivel ¿Cómo fue la experiencia En comparación con La Unión? Yo creo Yo creo A ver Yo no quiero Desprestigiar Ningún guitarrista Porque en La Unión Estaba con Luis Medina Que era un pedazo De guitarrista Un pedazo De compañero Un pedazo De persona Y como a todos Pero En Córdoba Pues es verdad Que estaba la cosa Un poco más Más tensa Porque claro Llegaba la final Y habíamos Cuatro guitarristas No es como La Unión Que yo llegué allí solo Porque ¿Sabes? El último que había Era Luis Medina Y si no me quedé yo solo Pero Córdoba Llegamos a la final Cuatro Estaba Álvaro Martinete Estaba Alberto López Que no vea Yo Y estaba Agustín Carbonés El Bola De Madrid Pues claro Mucha más tensión Mucha más tensión Muchos más nervios Claro Luego allí también Tienes que hacer Tu baile Con tu cante Y Todas las cosas Y es Es un concurso Más 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 completo Para el guitarrista Claro Buscan un guitarrista Mucho más completo Efectivamente Y después de Córdoba La diferencia De repercusión ¿Cuál fue? Te llamaron Más personas De otro tipo Las mismas personas Más presión aún ¿Cómo fue la diferencia? Sí es verdad Que fue más Más presión No te voy a mentir Fue más presión Porque claro Ya todo el mundo Me llamaba Con lo de Uy los dos premios Los dos premios Pero bueno Ahí lo hemos llevado Como hemos podido Porque claro Yo gané los dos premios Ya Empezaron a llamarme Para los festivales Tenía el festival de Praga En Portugal Tenía varios sitios Ya confirmados Pero fíjate que Que al año siguiente Ya vino el COVID Claro Me quedé listo Y ahora Pablo Ahora es cuando Estoy arrancando Arrancando de nuevo Porque me he pegado Me he pegado un tiempo Sin tocar también Porque Lo hemos pasado Todo mal Claro Y aquello que quedó colgando ¿Te han vuelto a llamar? ¿Se van a volver a hacer Esos festivales? ¿Esas galas? ¿O no? Está pendiente que sí Está pendiente que sí Pero claro Por ahora No me han dicho nada Por ahora no me han dicho nada Es que sería una pena Que no hubiera esa continuidad Porque nos ha cortado la vida Todo Pero fíjate Tú estabas en el trampolín Y te vas saltando Saltas Vas a conseguir Llegar a la piscina Y justo Quitan el agua de la piscina Y se para todo Ostras Pues habría que volver otra vez A poner la cosa en funcionamiento Digo yo Entonces La situación ahora José Germín Es que estás trabajando En el tablao Estás empezando a tener galas Y ¿Tienes pensado grabar Algo tuyo? ¿Hacer visto? ¿No? ¿Qué te han dicho? ¿Has recibido ofertas? ¿Qué te cuenta la gente? ¿Qué la industria del flamenco Llama a tu puerta? Cuéntanos A ver Tengo que decir Que Que no he recibido ofertas Para grabar un disco Párate ahí Que tú Como tocas No hayas recibido ofertas Significa Que la industria discográfica del flamenco Es absolutamente analfabeta Eso lo digo yo No hace falta que lo digas tú Tú lo digas No Las discográficas Están en la parra Siga Por favor Hablando Pero si es verdad Que yo tengo pendiente Pues grabar mi disco Porque mira Ahora mismo estoy aquí En mi habitación De grabar Y yo no necesito Nada más que esto Y tengo pendiente Ponerme Si es verdad Que Un guitarrista De Granada Clásico Vicente Cove Sí Hablé con él Tuve una reunión con él Y me estuvo hablando De grabar un disco La verdad que ha sido El único que me lo propuso Pero claro Él quería Que yo grabara un disco En una discográfica De clásico ¿No? Meterme en una discográfica De clásico Y grabar un disco De guitarra Lo que es de guitarra ¿Sabes? Y Y Pedían 50 minutos De disco Y yo No era el formato Que yo tengo En mi mente De grabar un disco Entonces digo Pues yo prefiero Grabar un disco Como yo quiero hacerlo Y entonces Lo tengo pendiente Lo tengo pendiente Y tengo que poner Podemos esperar Podemos esperar Hasta hacer lo que nosotros Queremos Efectivamente Ante todo La libertad Cuando tú seas libre Absolutamente Te tengo que decir Pablo Te tengo que decir Perdona que te corte Que Como la gente No para De escribirme Pidiéndome un disco Y en el confinamiento Y todo esto Porque yo ya Yo he grabado Muchos temas Yo tengo Entre 9 y 10 temas Ya grabados En las redes Publicados Entonces la gente No paraba De pedirme un disco Y de pedirme Pues es que hice Me hice una portada ¿Vale? Y Mandé A Mandé a hacer Copias ¿Vale? Y me he hecho Una maqueta Me he hecho Una pequeña maqueta Con los temas Que ya tengo grabados Que aquí la tengo ¿Vale? Que esta maqueta Pues son de los temas Que ya tengo grabados Una maqueta Pues sencilla Normal Pero con los temas Que tengo grabados Que es con lo que estoy Ahora funcionando ¿Vale? Pero claro Yo tengo en mente Pues mi disco De Pero claro Es lo que Lo que estábamos hablando Que yo necesito Alguien que me digan Te voy a coger Y te voy a hacer esto Y vamos a sacar esto Y vamos a hacerlo De esta manera Y yo solo Yo solo Pues esa Esa llamada A producción Queda hecha En esta entrevista Estoy convencido Que Esto lo ve Mucha gente Me consta Que mucha gente Y tú lo sabes Que quiere verte Además de tocar en directo Quiere oír un disco tuyo Así que yo creo Que es un Estupendo momento Y un buen trampolín Para que la gente Se dé cuenta De que estamos En ese momento Yo único que te puedo decir Es darte las gracias Por este rato Es una primera entrevista Es que estás empezando Y aún así Estás en un momento Estupendo Eres una persona Extraordinariamente Sincera Porque Y además Se nota que eres Muy sentimental En el sentido De que sufres Siente la presión Deja de tocar En la pandemia No eres una máquina No eres una máquina Que está siempre Funcionando al 100% Con el Que casi Casi no vas a Córdoba O sea Eres una persona Absolutamente sensible Y eso me encanta Pues para toda la afición José Fermín Fernández Muchísimas gracias Te deseo toda la suerte Y ya sabes Donde está Chalaura Y en fin Que tenemos Un grandioso guitarista De Granada Y te mandamos Un fuerte abrazo Igualmente Pablo Ha sido un placer Y un lujo Y cuando os quiera Aquí estamos Pablo Que haga falta Eso es Cuídate mucho Venga Un abrazo Pablo